Música Hermanos, es muy importante el mensaje que quiero compartir hoy. De alguna manera es como esta experiencia que voy a tratar de narrarles. Cuando en un momento dado, intenté... ¿Vieron toda esta cuestión que viene de que nos van a privar de los alimentos? Bueno, te genera todo así, tipo una paranoia así de la dificultad que va a suceder en un momento dado para poder conseguir comida. Y miren, no es nada extra bíblico, voy a decirlo así en términos muy, voy a decir, normales. Va a venir un tiempo, según la palabra de Dios, donde lo que uno va a necesitar en relación al trabajo de todo un día, no sé cuánto sería el jornal, 100.000 guaraníes, eso es lo que va a costar casi un kilo de harina. Es una mega, mega, mega inflación. Y bueno, eso está anunciado en la palabra. Hoy en día estamos viendo que gente de muchos recursos, ni siquiera voy a dar nombre, no es mi función aquí, porque no tengo evidencias para poder decirlo de manera fehaciente y tampoco no es un tribunal donde yo vengo a desnudarlos a ellos. Aquí la palabra de Dios es la que va a juzgar nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Pero se están convirtiendo gente muy pudiente, según los informes que uno puede ver, en grandes latifundistas. Le tenemos también a la Organización Mundial de la Salud pidiendo que reduzcamos el ato de nuestros ganados, porque el pedo que tiran contamina la atmósfera, será. Discúlpeme si soné ignorante, pero realmente cuesta, ¿verdad? Yo más bien creo que nos estamos aproximando a ese tiempo donde el que no forma parte de un sistema absolutamente rebelde rebelde en contra de Dios, aunque estoy haciendo redundancia, rebelde en contra de Dios, hermanos, el que no alevosamente niega a Cristo con su vida, con su conducta, con sus decisiones, no va a poder comer. Va a estar fuera de los negocios de este sistema, de este mundo. Y no va a ser fácil. Y para que nosotros podamos pasar ese tiempo de prueba, aunque esto realmente es tanto como para hombres y mujeres, pero sin lugar a dudas, para el hombre está la delegación de responsabilidad de ser proveedores, ¿verdad? Desde el Génesis, cuando Dios pone orden, le dice al hombre, vas a comer, pero lo vas a hacer con el sudor de tu rostro. La tierra te va a producir espina y escardo, o sea, no va a ser fácil. Vas a tener que ser esforzado. El hombre verdadero va a tener que ser alguien esforzado para proveer. Repito, esforzado para cumplir con los suyos. Entonces planté tomate. Planté tomate, intenté así, tuve así una huerta. Y no me salió, no me salió. No me salió y me fui otra vez hacia el interior y le consulté a esta persona que me había proveído hace la, cuando estuve otra vez por su valle. ¿Qué se tiene que hacer? Y hay muchas cosas, hermano, que preparar la tierra, que las plantas tienen que tener alguna especie de cuidado, tienen su estación, su tiempo, están las plagas, tenés que cuidar que no se les baje. No, es un laburo. Y si no atendés, cuando se está desarrollando esa plantita, en su momento de desarrollo, si no recibió el cuidado, aunque puede llegar a seguir con vida, ese cultivo ya se echó a perder. Ya no va a producir lo que pudo haber producido. ¿Habrán escuchado el refrán, hermano, este que dice, verdad? Árbol que crece torcido, ¿cómo dice? Jamás su tronco endereza. ¿Verdad que es cierto? Ustedes vieron cómo se le ponen entonces los palitos a los bolitos que están en su gestación para que crezcan hacia arriba. ¿Saben cómo se llama ese palito? Tutor. Hoy la palabra va a ser un tutor para nosotros, en relación a lo que debe ser nuestra hombría. Y no importa toda la metida de pata que pudiste haber tenido. Si no te sentís mal, le ruego al Espíritu Santo que Él haga que te sientas muy mal, al punto que en verdad puedas comprender que el infierno era tu destino. Que puedas sentir esa tristeza que proviene de Dios que hace que cambiemos nuestra vida. Porque tarde que temprano, los que vivimos alejados de Dios, nos vamos a sentirnos más luego malos, muchachos, gente en general. Porque van a venir las consecuencias del mal que hemos hecho. Lo que se siembra, se cosecha. La ley natural y la Biblia lo dice también en Gálatas capítulo 6. Entonces van a venir las consecuencias, pero si nuestros corazones no están entregados a Dios, esa tristeza que va a ser la causa de nuestros errores nos va a llevar a la muerte. Por eso hay tantos suicidios en edades que la persona debería ser aún productiva. La evidencia de que la palabra de Dios es Dios mismo hablando, está ahí delante de tus ojos. Es cuestión que lo tengas que mirar. Y principalmente, concéntrate hoy por favor, mirá tu corazón, ¿sí? Tu corazón. No vaya a pensar en tu vecino, en tu papá, en tu tío, en tu cónyuge. Hemos venido para que el tutor, la palabra de Dios, nos ayude. No solamente a enderezar nuestro tronco, a reencauzar nuestra vida. La Biblia dice que es una nueva creación. Así dice la Biblia en relación a nosotros. Es una nueva naturaleza. Pero que estamos en este recipiente. Seguimos en el mismo cuerpo, con el cual en otro tiempo nos estimulamos en el pecado. No solamente hicimos el pecado, nos deleitamos, disfrutamos de él, hicimos propaganda de él. Hicimos apología del pecado. O sea, defendimos, pregonamos, predicamos. Hemos sido apóstoles del pecado muchos. Muchos. Si voy a ser más rígido, todos. No todos se notan o más de la manera como en algunos sí. Pero con ese mismo cuerpo que un tiempo estuvimos en el pecado, cuando llega el Señor, nuestras vidas, ese mismo recipiente, se convierte ya en una herramienta de justicia. Que día a día tiene que ser santificado. Tiene que ser llevado, nuestra conducta de varón tiene que ser llevada a una vida de justicia. Al que es justo, practique, dice la justicia. Si yo le pregunto, si vos sos futbolista, a muchos le miro la pancita. Y futbolistas no son, ¿verdad? Rackvistas o qué puede ser, o sumo. Ahí, por ahí va su deporte, ¿verdad? Pero no somos profesionales. ¿Por qué? Porque no practicamos, no nos levantamos todos los días a la rutina, no nos vamos a la concentración. Eso es una profesión. La Biblia dice que los que somos de Dios, los varones de Dios, tenemos que ser practicantes de las obras que Jesús nos enseñó. Entonces, Él va a ser hoy nuestro tutor. El primer pasaje que quiero invitarte que abras, por favor, está en la carta a los colosenses, a la iglesia que estaba en Colosas, va dirigida esta carta. Colosenses capítulo 2, voy a leer tres versículos, el 10, el 11 y el 12. El 9 es hermoso también, ¿verdad? Pero voy a leer desde el 10. De modo que, ustedes están, decían vos, todos juntos, a la voz de tres, completos vamos a decir. Una, dos, tres. Completos. Ay, me falta esto, pastor, me falta esto, me falta esta chica, pastor, si le tengo... No, no, no. Vamos a ordenar la forma en la cual vamos a conducirnos como varones. Porque los muchachos algunas se deprimen cuando rebotan y eso de la chica... Hermano, el rebote es parte del deporte también. No te vas a morir porque rebotás, viejo. Eso te forma como hombre. ¿Verdad? Para que intentes más o para que te des cuenta que no es ella. Hermanos, muchos nos hemos enamorado una, dos, tres, cuatro, cinco veces también, ¿verdad? En la escuela, en la primaria. Cuando comienza a haber el cambio hormonal, sí que ya escuché la música de José Luis Perales, ¿verdad? Tropecé de nuevo voy con la misma piedra y lloraste ahí, te enamoraste y sentí. Pero no, ni sabes dónde está ahora. Ni le busco en el feo, no sé. Está seguramente por ahí. No es el fin del mundo. El fin del mundo es entender que no estamos completos en las cosas terrenales. Estamos completos en Él. Ese es tu fin si no lo entiendes. Entonces, volvemos a la palabra. De modo que ustedes están completos mediante la unión con Cristo. Qué precioso pasaje. Con este pasaje ya podemos irnos a casa, hermanos. Pero vamos a continuar. Cristo es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron crucificados. Estoy leyendo una versión que es la nueva traducción viviente. Pero no mediante, perdón, leo bien, fueron circuncidados. La circuncisión es cuando se corta la piel del prepucio. Se saca una parte de la carne que está en el pene del varón, nacido varón, obviamente, es una parte que se extirpa, es una figura, es quitar algo de la carne. Era una figura de lo que ya sucedió en favor de nosotros que explica este versículo 11 que lo voy a leer de corrido. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Yo tuve un amigo que estuvo en la homosexualidad y este amigo me dijo, Pepi, si vos mirás desordenadamente a una mujer, voy a tratar de ser decoroso, tenía así unas cuantas cosas que por respeto a la hermana y aparte hay niños también porque no hay aulas de niños, si vos mirás incorrectamente a una mujer, vos te vas a sentir atraído aunque sabes que está mal. Claro que sí, por eso dice la Biblia, hice un convenio, un pacto con mis ojos para mirar correctamente, para observar correctamente lo que está delante de mí. Bueno, así también nosotros lo que hemos activado es esa concupiscencia de la homosexualidad. Si yo no miro correctamente, me siento atraído, me voy a sentir atraído, me dijo. No vamos a entender lo que nos hemos activado ese nivel de corrupción, pero está ahí, hermano. Fue un muchacho abusado en su infancia por una persona totalmente inmoral que le manoseó y que le daba regalos, no le violentaba. Hizo un proceso, fue sistemático en la forma en la cual le abusó hasta que en un momento dado, cuando ya fue más grande, consumaron el acto sexual. Fue su pareja. Y él dijo, yo desde niño fui homosexual. No, lo que fuiste fue un niño abusado que se te estimuló incorrectamente en esas sensaciones lindas que tenemos los hombres, pero que tienen que ser canalizadas bajo las líneas que el tutor marca. Por supuesto que él tuvo una liberación de toda esa mentira. No hay forma de sacar el pecado, de ser circuncidado si no por medio de Cristo. No hay forma. La gente está atrapada, y una de las formas que vemos la cautividad del ser humano es este juicio que viene sobre la humanidad, la conducta sexual. Y lo vamos a ver un poquito más profundamente porque el título de la prédica es hombres completos. Necesitamos ser plenos y nuestra plenitud comienza en Cristo para que después las aristas que implica ser varón, nosotros las podamos disfrutar en plenitud santamente. ¿Qué quiere decir? Sin pecado estamos, decir tampoco que está a tu lado, está circuncidado. No hay que ser nadie a circuncidado. ¿Qué quieren hacer? Es higiénico, todo muy lindo. Algunos hasta hacen propaganda de eso, que es muy eficiente para una y otras cuestiones. Pero como estamos con visita con la policía, no puedo ser más espíritu. Pero en los retiros de los varones ustedes saben que hay esa libertad en la cual podemos comunicarnos. Hermano, ¿por qué hago esto? Alevosamente lo hago con buena intención, con la astucia, con la, voy a leer versión Reina Valera, con la prudencia de la serpiente para saber entrar, ¿verdad? Pero sin malicia. Yo no quiero generar ninguna conscupiscencia en ustedes, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de dar respuesta cuando se comienza a dar el cambio hormonal en nuestros jóvenes. hermanos queridos, yo lo voy a decir con mucho respeto. Tenemos que hacer ejercicios, ¿verdad? Especialmente los que están para competir en Japón. Pero hay hombres con buen físico, pero sin responsabilidad en su corazón. ¿Qué responsabilidad? Obedecer a la palabra. Esta gente, estos hombres que pueden tener buen físico, que pueden tener un vigor, hasta un buen desempeño en su vida de intimidad física, sexual, esta gente es una herramienta de inmoralidad. En serio se los digo. Ellos no pueden ser, no deben ser los que enseñan a nuestros jóvenes qué es amar a una mujer. las ancianas aprovechando que están acá, hermanas, enseñan a las jóvenes cómo amar a sus maridos. No hay, pobre hermana, discúlpenme, para eso lo viniste. No, hay dolor de cabeza, anda a comprar dipirón, hay muchos remedios en la farmacia, pero tenés un deber conyugal con tu esposo. ¿Para qué lo vino, verdad? Amén, está diciendo ahí, ya corre la lágrima a los muchachos. retomo Colosenses 2, pero el versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Eso es lo que figura o lo que representa el bautismo. Una muerte a una vida sin Jesús y vengo a una nueva vida. Si yo era mentiroso ya no puedo andar mintiendo. Si yo era una persona que practicaba la deshonestidad ya no puedo estar en eso. O si no, lo único que hice fue meterme en el agua. Nunca me enamoré. Son como las personas que ponen anillo en el dedo de la novia o del novio pero en verdad no saben, no entienden qué es amor. Porque piensan que todas esas maripositas, esas emociones es el amor. Y tienen su intimidad sexual, su intimidad conyugal, llegan al orgasmo, disfrutan eso y dicen, el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, pero después comienza a sucederse lo que es verdadero. Literalmente implica dirigir una descendencia, formar una familia, marcar un destino para aquellos que nos van a decir papá, mamá. Y eso implica renunciamiento, ponernos de acuerdo conforme a la palabra. Ay, estoy confundida, estoy confundido, no sé si hice bien en casarme con ella, no sé si hice bien, yo pensaba que era así, él, ¿verdad? Y así la gente comienza a decir, después ya dicen, ya no sé lo que siento. Y después, he escuchado, le odio, he escuchado hermanos, gente que dijo ser cristiano, literalmente diciendo esto, quiero luego que me sea infiel para liberarme de ella. Y por un segundo, así impúntate de pensar en mí, que mi esposo, déjate hinchar lo que estás diciendo, ¿vo entendés lo que estás diciendo? Tenemos que aprender a ser hombres, tenemos que entender qué representa ser de Cristo, morir al pecado y en su resurrección, Él nos imputa su espíritu. Cuando estuvo en la cruz, ahí Dios cargó nuestros pecados, nuestras culpas, somos un remanente de la humanidad que estamos perdonados delante de Dios. No hay excusa, hay tentación, claro. Decirle a un pueblo que está a tu lado, es necesaria decirle la tentación. Yo no sé, esos cristianos que no quieren ser tentados, la Biblia nos dice, no seamos tentados, le dice, no nos dejes caer. Así el Señor nos enseñó, digo bien, a orar. No nos dejes caer en la tentación, danos victoria sobre el maligno. Esa es la verdad y eso es lo que nosotros tenemos que utilizar como tutor sobre nuestras formas de pensamiento y de conducta consecuentemente. Entonces, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron con promiso y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que, ¿qué? dice, confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos y que está en nosotros y que nos sostiene. ¿Lo crees? Lo tenés que vivir porque a medida que lo vivís tu fe se va desarrollando. La fe viene por el oír de la palabra de Dios pero la fe sin obra es muerta. hasta casi casi discúlpenme hubiese sido mejor a esa persona nunca haber oído de los principios de invitación a una vida de plenitud que Dios le hizo por medio de su palabra y haber rechazado esa invitación. La expectativa de condenación es muy fuerte. Tenemos que entender que hemos ofendido a Dios que no es un juego de niños nada más que se enamoran y tienen sexo. hermanos se les saca de los cumpleaños a los jóvenes teniendo relaciones sexuales en los baños. Jovencitas con hombres que pudiesen ser sus abuelos por favor despertemos no. Esto no es un juego. Nuestra sociedad necesita hombres genuinos que sepan comunicar qué es ser un varón qué es ser viril qué es ser responsable en autoridad sobre los suyos sobre su casa. Mi hermano mi hermana para los que están aquí las mujeres también todo comienza con las líneas de tus pensamientos un hombre pleno es un hombre que tiene las líneas de sus pensamientos sujetados a la palabra de Dios y el Dios de paz estará con vosotros no es que no va a haber problemas el Dios de paz estará con vosotros si Filipenses 4 8 dice hermanos lo verdadero lo honesto lo justo lo puro lo amable lo que es de buen nombre lo que da una buena reputación si hay virtud alguna si va a ser algo recompensado algo digno de alabanza en eso pensado no hay plenitud sin control de nuestros pensamientos tenemos que controlar nuestros pensamientos vos no podés impedir que las aves vuelen sobre tu cabeza pero si que se bajen y hagan nido todo el tiempo hay sugerencias de que las aves vengan y hagan nido las aves es una figura muy significativa porque la semilla cayó al costado del camino hoy va a haber personas que van a escuchar un mensaje y van a venir las aves que son entes espirituales son demonios dijo Jesús que vienen y se roban ese mensaje si vos no tenés un corazón predispuesto si el mensaje no echa raíz entonces vos tenés que llevar cautivo en obediencia preso de que manera simplemente Dios dice que es bueno vos decís entonces es bueno ejemplo el hombre verdadero el que va el que va a anhelar servir en su iglesia tiene que ser marido de una sola mujer nosotros tenemos que saber explicar la Biblia porque le vemos de repente a David verdad que tuvo varias esposas Salomones ella fue campeón 600 esposas 400 concubinas será solo Dios seguramente si está no quiero generar morbo verdad pero ponele uno por día ponele un super dotado y puede estar con dos por día en dos años eso le va a tocar ahora como va a cumplir su deber conyugal y quitemos todos esos argumentos que puedo dar para que sea un orden en lo natural nada más en el principio fue así hombre y mujer así los creo a eso se fue Jesús a eso te invita tu tutor quieres ser un hombre pleno deja de mirar fuera de tu casa si sos soltero deja de mirar a todo lado estás preparándote para ser un infiel concéntrate rebotate volve a intentar hace tipo no vamos a ser dogma de esto pero la tercera la vencida Jesús también dijo he pedido tres veces al padre Pablo dijo he pedido tres veces volve a intentar y volve a intentar y si no bendecíle bendecí al que va a ser su esposo el fin del mundo ya expliqué y te vas no te vas muy rápido porque capaz que eso es famoso ahí cuando le jaja hola estás bien te tiraron mensajera porque no le hiciste más no le hiciste más pelota y ahí que me pasó no es que enseguida enojado y pichado el nenito malcriado porque no le dio bola y ya se va ya sale ya con otra que ni siquiera mira evalúa pero que sabe que le va a decir nomás ya que sí porque la pobre sin que nadie tomó ofensa la pobre está necesitada ella está pero no le importa a ella para hacerle sentir mal y celoso esas cosas no son de hombres genuinos nosotros somos personas que sabemos a dónde nos conducimos y nadie no se va a morir porque no tiene relaciones sexuales pero cuando haces bien las tareas cuando pones bien el cimiento cuando le respetas a la mujer cuando verdaderamente observas a su familia y ves que la fruta nos cae lejos del árbol ves su conducta y no tenés vergüenza de llevarle también a tu casa y ves tu conducta ves el tipo de hombre que sos y proyectas y comenzás a hablar de cosas lindas como cuántos hijos queremos tener y llegamos al altar y vos le ves entrar ahí el pastor el sacerdote lo que sea dice ahora el novio puede besar a la novia y le da ese beso hermano por primera vez hermano ahí hay un fuego artificial la testosterona sube si ahí se le hace una prueba de sangre va a salir tipo un alien va a ser el tipo este y se va después a celebrar no quiere saber nada de la celebración no quiere saber nada está feliz todos le felicitan no le importa el regalo quiere la luna de miel pero que pasa todo el mundo come la torta antes del festejo o sea estamos podridos de mentiras una de las mayores desgracias es la celebración de la despedida de solteros donde llevan prostitutas y algunos hasta pierden su castidad en un momento donde le hacen tomar y le comienzan a tocar y le estimulan y en medio de esa estimulación sin darse cuenta son profanos destruyen lo que Dios hizo santo nuestra cama es santa varones tenemos que aprender a mirar correctamente porque los hombres después yo le conocí a los 17 años a mi esposa ahora tengo 48 ya tiene 47 ya me dio dos hijas ya no es la misma señorita que le conocí en el colegio esto queda censurado ya tiene otro cuerpo ¿verdad? pasaron los años lo digo de la manera más respetuosamente posible y si yo le comparo con una señorita más joven hermano ¿por qué piensan que Job dijo pacto hice con mis ojos para no mirar a la virgen a la mujer más joven a la que humanamente hablando parece como que va a haber más disfrute porque yo no quiero coartar mi vida conyugal yo quiero ser un hombre pleno yo tengo tengo que es mi deber cumplir como esposo con ella entonces si yo comienzo a mirar a las más jóvenes primero voy a meter lascivia porque me voy a estimular acá y casi casi va a ser como una masturbación discúlpeme la expresión en egoísmo para autocomplacerme es un servicio una administración es una honra ya sabés ya como la hacía a tu esposa ahora mi amor te quiero honrar te quiero honrar mi amor es una honra es tu cuerpo nadie más puede ver tu cuerpo desnudo si sos un hombre pleno porque si no vas a estar saltando de aquí para allá como un niño que se va detrás de caramelos y se les roba su fuerza el proverbio dice derramarás tus aguas por la calle llevarán extraños el fruto de tu trabajo ahí está la biblia varones cuando Dios dice no a algo es porque te quiere llevar en plenitud cuando Él dice no a la fornicación es porque quiere que seas un hombre pleno con tu esposa no es que Él quiere ser el agua fiesta hermano está demostrado científicamente que la recompensa hormonal sobre el cuerpo de los que practican la fidelidad va creciendo pero la recompensa hormonal en los actos sexuales con las personas que son infieles que saltan de uno en otro la recompensa en el cuerpo por eso dice Romanos 8.1 recibiendo en su cuerpo mismo lo que su desobediencia su extravío merece la recompensa hormonal va decreciendo tiene sexo por todos lados de todas las formas pero no hay plenitud por eso la gente llega a la homosexualidad por eso podemos ver hace poco que se enterró una niña de un año seis meses hermanos por favor necesitamos hombres plenos que sepan que su plenitud está en el Señor Jesús eso es lo que necesitamos vivir y nuestros jóvenes necesitan ver en nosotros varones que sabemos controlar nuestros pensamientos sabemos controlar nuestra conducta atiendan lo que dice este hermoso pasaje en primera carta de los Corintios 16.13 se está despidiendo ya el apóstol Pablo y le dice a los muchachos ahí en la iglesia que estaban en Corintios 1 Corintios 16.13 velad estad firmes en la fe compórtense varonilmente en esa carta un miembro de la congregación es expulsado de la iglesia porque estaba atendiendo relaciones sexuales con su madrastra estén firmes compórtense varonilmente esfuércense todo lo que hagan háganlo en amor hacer el amor es hacer lo que se debe hacer de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo a morir por nuestros pecados no merecíamos pero nos amó hacer el amor es hacer lo que se debe hacer aunque no se lo merezcan aunque no te lo pidan aunque no lo sientas eso es ser pleno y las emociones después nos acompañan es algo natural el tema nomás es que estamos tan acostumbrados a vivir buscando plenitud en lo que no puede darnos plenitud y la gente otra vez le culpa a Dios si existiese Dios porque hay tantos niños en la calle hermanos eso no tiene la culpa a Dios Dios dice que la fornicación es un castigo de muerte lo que debe recibir que duro era los niños en la calle hablan de hombres que tuvieron un momento de egoísmo sembraron una semilla y nunca le dieron nombre a esa persona que lleva su sangre eso va a ser juzgado por Dios pero Dios en su paciencia está enviando todos los días a su tutor a la palabra ¿sabes cómo? mirala que está a tu lado y decirle por medio tuyo nosotros somos el ejemplo somos la luz y la sal que la tierra necesita nosotros tenemos que ser personas que están expuestas a la tentación decirle vas a ser tentado decirle pero yo voy a rogar por vos decirle que no te falte la fe hermanos cuando viene la tentación es la oportunidad para aprender la Biblia que se baje de lo intelectual a lo espiritual que se haga parte contigo Jesús cuando vino el Espíritu Santo así como anhelo que suceda en la vida de algunos hoy aquí aunque no estoy hablando en ese contexto de que Jesús ha sido salvo sino que comenzaba una etapa con él su predicación su ministerio su servicio cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de los que son renovados nacidos de nuevo si o si va a haber pruebas cuando la criatura nace verdad doctor se le dice signos vitales y comienza a probarse su latido que otros pruebas que otros análisis para ver si está correctamente todo en orden como vamos a saber que somos de Dios si no somos tentados es absurdo como vas a aprender que la palabra es una espada parte de la armadura de los hombres de Dios si no sos puesto a prueba es imposible Jesús fue llevado al desierto y cada vez que venía la tentación escrito está no solo de paz vivirá el hombre y venía la tentación escrito está no tentarás al Señor tu Dios y venía la tentación escrito está solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás huyó el demonio ¿querés tener autoridad? ¿hay alguien? decirle al Señor que no me falte la fe el Señor te va a hacer pasar ninguna tentación viene sin que Dios lo permita en serio aún el abuso que sufrió este amigo mío pudo haber caído verdad un ángel boom le toca como lo hizo con Herod y caer muerto ahí mismo pero hay una hay una paciencia una longanimidad que el Señor está permitiendo sobre la humanidad primero para que se note el pecado y segundo por medio donde abundó el pecado para que se note porque vino a morir en la cruz y se van a suceder estos eventos en la soberanía de Dios gente que va a estar abusando de otros injusticia tras injusticia como el cuerpo de nuestro Salvador clavado en un madero siendo un hombre que nunca habló mentira ni le hizo mal a nadie injusticia tras injusticia pero en medio de todo este mundo caído van a haber hombres de verdad van a estar ahí porque el día que ya no hubiesen hombres de verdad créanme ahí comienza el juicio como le dijo Dios a su amigo Abraham yo no voy a destruir a los justos con los injustos porque Abraham pedía misericordia para Sodoma una ciudad totalmente inmoral y blasfema miren lo que sucedió en la inauguración de una olimpiada decime hermano que tiene que ver eso para que así profanen el acto donde hoy la fe cristiana y mucho más que una religión porque es Dios hecho hombre esto tiene esto hermanos dentro del esquema religioso puede haber gente falsa también esto es Dios hablándome mi cuerpo fue clavado en el madero eso es el pan y mi sangre una vida sin mancha se nota por la tumba vacía confesada por los seguidores de Jesús y hoy conocido ese testimonio por medio de la Biblia mi tumba está vacía ¿por qué? porque el tutor nos enseña nos abre los ojos nos enseña a caminar algo que no queríamos no entendíamos ni sabíamos que existía Él es verdad el Espíritu viene y no confirma mi sangre el pacto la nueva alianza entre Dios y los hombres eso profanaron en Europa despiértense varones la sociedad necesita hombres que sepan amar que sepan comunicar una vida genuina con el Señor gente gente que use bien la palabra eso es un hombre pleno cuando vas a tomar una decisión escrito está las cosas terrenales no tienen la capacidad de llenar al hombre escrito está ¿por qué me voy a meter ahí si Dios no me envía? porque fue Satanás el que le subió a Jesús en el pináculo del templo y le dijo tirate de aquí como esos niños borrachos imprudentes que van y aceleran el auto pasando la luz roja tratando de conseguir un poco adrenalina o gente que pone balas en el revólver girando el tambor y haciendo cosas que parecen intrépidas tontos necios niños irresponsables lo que son están matando a la descendencia que está en su lomo ¿por qué? porque miran la vida como si fuese para uno mismo hermanos el hombre pleno el hombre de Dios jamás vive para sí desde el Génesis Dios dijo en favor del hombre no está bien que esté solo el verdadero hombre es el que vive para los demás y tenés que empezar por tu casa por tu esposa como Cristo amó a la iglesia hombres que usan bien la palabra escrito está solo a Dios servirás las personas están buscando ser plenas pero no van a conseguirlo ¿saben por qué? no porque yo no quiera porque están errando el camino porque le han dado la espalda a Dios solteros levanten un poco su mano bajen su mano ahora los solteros de los que están acá y no es burla porque es un don y después te quiero conocer si es que levantas tu mano después de esta segunda pregunta es un don para servicio a la iglesia casarte con ella hay alguien que tiene don de continencia ¿qué quiere decir don de continencia? no sienta atracción por la mujer ¿verdad? y no quiero decir de repente una persona que está en una inmoralidad que se siente atraído por un hombre eso hay que arrepentirse eso Señor te limpia eso se lleva al cuerpo en obediencia hacia lo que es justo es naturalmente estéril nunca un esperma va a fecundar otro esperma es naturalmente infiel porque no lleva tu cuerpo hacia donde tiene que ser conducido es naturalmente enfermizo entonces cuando yo digo don de continencia me refiero a una persona que sabe que no se va a casar porque le va a servir a Dios ¿hay alguno aquí en ese sentido? yo tampoco tengo ese don por eso estoy casado ahora vale no sé si vas a servirle al Señor en un púlpito pero créeme que tu caminar es tu púlpito lo que haces lo que vivís es tu predica joven te digo abraza a una mujer con respeto porque de ahí van a venir tus hijos enseñale a tus hijos a respetar al Señor y sujeta tu corazón en esperanza de que Dios va a permitirte ver que ellos después también van a enseñar a tus nietos a respetar a Dios a amarlo jóvenes y grandes trabajemos no solamente por el pan que para esta vida sirve porque la Biblia es el que no trabaja que no que no coma sino vamos a trabajar también por el pan que para vida eterna permanece ese es el pan que vale la pena ese es el pan que le da sabor a tu comida sobre tu mesa hay gente que tiene manjares hermano pero su casa es casa de rencillas saben por qué porque no son hombres plenos porque buscan su plenitud en que todos le estén sirviendo en que la gente le reconozca no siempre va a ser así nosotros tenemos que ser los que damos el primer paso si querés ser cabeza de familia ser responsable en el ejemplo ser responsable en la enseñanza no puede haber un hombre pleno en esta tierra genuinamente pleno si aparentemente pleno pero yo estoy hablando genuinamente pleno apariencias de borracheras de éxito de cuentas bancarias de lo que fuese de lo que fuese eso no le llena al hombre estoy hablando de un hombre genuinamente pleno es un hombre que enseña a los de su casa como es vivir la palabra de Dios eso da plenitud cuando eso aprendiste dejaste para siempre de ser pobre porque hay mucha gente que tiene mucho dinero en su bolsillo si se compara con alguien más pobre pero él se mira acá verdad porque tiene de repente un auto verdad que viene ya usado del Asia verdad y tiene que traer vía Chile y el otro que tiene siempre va comprando uno de más alta gama y será kilómetro y está ahí yo soy pobre dice hermanos la pobreza es falta de plenitud Jesús vino a los pobres de espíritu para que seamos enriquecidos en el espíritu perdón de pecado libertad de la esclavitud de este mundo eso es ser rico la Biblia dice que él se hizo pobre vino en condición humana naciendo en un establo para enriquecernos con riquezas que son innombrables para la boca del ser humano cuando vos entendés eso nunca más te vas a comparar con otro ¿sabes qué vas a hacer? vas a vivir tu vida de hombre cuando yo salí en libertad de la penitenciaría para los que no me conocen yo estuve en la penitenciaría fui un joven que busqué ser hombre en cosas que no le hace a uno hombre terminé privado de mi libertad y cuando yo salí me costaba mucho tener trabajo pero créanme que era tan pleno yendo a arreglar el jardín de mi vecino o de repente cuando un hermano que era arquitecto me consiguió un espacio ahí como albañil oye no sé cómo te voy a decir una vez me dijeron así eres joven de blanca me dijo yo me fui y traje cal cal traje había sido la blanca es la mezcla pero con cal que sirve para hacer revoque como un pico penojeco carruaje se reían todos los muchachos de mí yo no me importaba porque yo sabía que no dependía de eso mi vida no me importaba que se rían de mí yo estaba aprendiendo a mí lo que me importaba era que mis pecados eran perdonados que yo tenía una vida superior ahora no a ellos superior al pecado tenía biblia aplicada ya no necesitaba del alcohol de los vicios de pasar de relación en relación para decir que hombre para que soy hermanos eso es dejar de ser pobre y ser rico espiritualmente algunas veces nos daba para la comida y tenía que ir y pedirle a mi mamá les digo para la gloria del señor y para que tomes conciencia también cuando sos un servidor de esta casa en una ocasión la congregación me daba una canasta familiar básica y de donde salía de hombres que de su trabajo venían y nos ofrendaban acá pero tal vez nadie se imaginaba que a ese que se le estaba ayudando era un futuro pastor de esta casa hay muchos hombres que pasan en anonimato pero son hombres que marcan generaciones cuando trabajas tenés que hacerlo para los ojos de tu señor no para tratar de agradar a la gente no le vas a no poder agradar a la gente la gente te va a envidiar y va a mentir en contra tuya pero cuando vos tenés plenitud aunque parezca que gana el injusto y te sacan de tu trabajo injustamente vos estás pleno porque sabés que sufriste algo a causa de tu señor y nunca más sos pobre puedes pasar hambre o no lo dice Pablo pero siempre vas a ser enseñado todos los que pasan de grado tienen que pasar un examen los hombres plenos estamos pasando examen vez tras vez es así no vamos a poder escapar de esto no vas a poder escapar mi hermano primera carta a los corintios capítulo 13 están ahí versículo 11 cuando era niño están ahí ya atende bien porque lo que vamos a leer tendría que desnudar tu corazón porque la conducta el comportamiento del ser humano habla de su estado de madurez de su plenitud no hay excusa hay un Dios que quita el pecado que no circuncida eso sí es lo que hay vos decides vivir en la excusa o sea en una mentira o vivir pleno libre del pecado de la mentira cuando era niño hablaba como niño hay hombres de 40 50 60 70 años que hablan como niños son como niños que van por los kioscos buscando golosinas viven de lo que gustan de los sentidos sensoriales hasta ahí llegan no son profundos hubo un hombre antes que ya pasó años de esto que este tema de la pastillita azul no estaba todavía tan vigente entre paréntesis eso se descubrió tratando de conseguir un medicamento para el corazón ¿verdad? increíble hay varios doctores acá que me pueden dar certificación de eso pero bueno dio un un ¿cómo se dice? adverso un una consecuencia adversa y ustedes saben los varones vuelvo a decir no quiero generar morbo un hombre de 70 años se introdujo dentro de los genitales un dispositivo que se inflaba pero no para estar con su esposa ustedes entienden y bailaba así en esas fiestas que ridículo se puede ser con jovencitas que podían ser no sus nietas sus bisnietas niños nunca maduraron nunca controlaron sus pensamientos nunca tuvieron la capacidad de emitir un juicio ah esto es bueno es bueno señor esto es malo es malo eso hace en tu vida prepárate para entender para vivir para experimentar cosas que nunca imaginaste empiezan con cosas pequeñas como la semilla de un grano de mostaza pero que después se tiene que convertir en un árbol no puede quedar niño no puede quedar pensando como niño hablando como niño juzgando como niño más cuando ya fui hombre que dice la biblia dejé lo que era de los niños ahora quiero que pienses no solamente en el infantilismo del ejemplo como que el que te di hace rato que en el nombre de Jesús ni siquiera se si va a estar vivo ya la vida pasa hermanos ahora al salir acá me voy a tener que ir a un sepelio la vida pasa la vida pasa mi hermana salió de su casa con con mi cuñado en aquel entonces para celebrar un cumpleaños el cumpleaños de mi papá este 1 de agosto hizo 20 años terminaron quemados en el incendio del licuabolaño mi hermana con sus 3 hijos abrazados en el vehículo teníamos pensado hacer una celebración teníamos 4 féretros a la noche solamente se quemaron como 4 o 5 vehículos si no me está fallando la memoria de entre todos los vehículos que estaban en el estacionamiento y mi cuñado ese si con mucho respeto si llegaba ahora está más flaquillo él sigue practicando a zumo enorme hicieron un agujero y los bomberos le sacaron los cuerpos que caían sobre él le impidió que se quemen era imposible que se salve humanamente hablando él pensaba tengo que resistir porque mis hijos me van a necesitar pero él no le conocía a Dios él decía cosas como esta filosofía tan diabólica tú tienes que dejarle que los niños crezcan y que vean y que ellos decidan por favor la Biblia dice instruye al niño en su camino por favor no quiera ser vos más sabio más inteligente que Dios por favor no los dañes así a los que esperan de vos a quienes vos debes comunicar amor hacer lo que conviene y él tenía esos pensamientos porque no le conocía a Dios eso aconteció un domingo como ya dije 1 de agosto del 2004 el viernes anterior a ese domingo no estábamos aquí 100 más que vencedores pero allá sobre la avenida Brasilia y se había hecho un teatro de mi estupidez de cuando busqué ser pleno caí en las drogas en la violencia en la inmoralidad y en un momento dado cuando se narró todo eso y como Dios había llegado a la vida de ese personaje tetralizado verdad yo salí así en el escenario y dije esa es mi vida y después yo no pude más hablar si pienso mucho lo capaz me pongo a llorar otra vez no pude hablar pero aquello que yo dije que iba a ser imposible que Dios pueda estar en un púlpito agarrando un micrófono aquella desgracia Dios cumple lo que dice en Romanos 8 28 hace que todo obre para bien fue la primera vez que tuve un micrófono contando de donde el Señor me rescato y como no podía hablar el Pastor Emilio hizo el llamado y pasó mi hermana Graciela que después tres días después tenía que partir a la presencia del Señor hoy saben como se llama la plenitud que tengo yo sé que nos vamos a volver a ver necesitamos hacer lo que se conviene necesitamos confesar libertad del pecado necesitamos no solamente confesar libertad del pecado y estamos así como unos pusilánimes que no disfrutan la vida necesitamos disfrutar lo que Dios nos permite tener con el sudor de nuestro trabajo el pan sobre nuestra mesa abrazar todos los días a nuestra mujer con ella tenemos que ser pasteloso tenemos que ser en serio con ella tenemos que ser así lo necesitan y lo necesitamos necesitamos abrazar a nuestros hijos enseñarles que no es porque tienen un campeón de marca ellos o por no tenerlo son menos que sus compañeros necesitamos necesitan que se les enseñe a escapar de toda esta falsa plenitud del mundo hay alguien que se pararía hoy como lo hizo mi hermana aquel viernes del 2004 cuatro el fueron que se pasó y las , muyizer